La pirámide y la catedral, encuentro o contienda, una fascinante colección de 10 interesantes temas escrita y narrada por Paco Prieto y Sergio Sarmiento, que hacen de la historia una aventura. Dos pueblos, dos continentes y dos historias que nos llevan al origen de nuestra nacionalidad. Adquiéndalos hoy mismo y reciban práctico portacassettes. Pídalos al 627-7777, del interior al 91-800-00900. Aceptamos tarjetas de crédito. Aceptamos tarjetas de crédito.